Empieza el curso de las escuelas infantiles en Pamplona. Este curso va a albergar a 954 niños y niñas, de 0 a 3 años. El Ayuntamiento de Pamplona gestiona un total de 12 escuelas infantiles. Este curso escolar tendremos abiertas 12 escuelas, porque una de ellas, la Escuela Infantil Don Ivane, va a estar en una reforma integral. En este inicio de curso de las escuelas infantiles de Pamplona, quiero destacar la apuesta del Ayuntamiento de Pamplona por una educación pública, de calidad y gratuita. Apuesta por una oferta con modelos lingüísticos diferentes y ajustados a la demanda real de las familias. Estamos en la Escuela Municipal de Mendillorri. En esta escuela me gustaría destacar dos cosas muy importantes. Una de ellas es el módulo de inclusión, que se inicia este curso. Y por otro lado, también me gustaría destacar el huerto escolar, que es una gran iniciativa de esta escuela infantil. ¡Gracias!